Si contratan a uno que no le está metiendo gente, pues entonces ¿para qué lo contratan? Que contraten a Conjunto Primavera, a Juicillos, a Pancho Barrasa, a grandes que se iban a meter. ¿Para qué contratan a otros grupos que no llenan? ¿O a otros grupos que no meten gente? ¿Para qué? No, no, muchos promotores quieren nomás la de ahí. Entonces yo les voy a decir, ese promotor que le falló a Lili, a Lili Cetina, ese promotor que le falló, que no salió de acuerdo ahí, yo no supe cómo se arreglaron, ni me interesa. Si no sabes cómo se arreglaron, ¿para qué chingada madre? Ábrese el hocico, cabrón. O sea, no mames, y tienes toda la razón, güey. Primera vez que te doy la razón en tu pinche vida. ¿Para qué contratan grupos o solistas que no meten gente, güey? Si tienes toda la razón, no sé por qué los contratan. Digo, el burro hablando de orejas, digo, porque para 26, 50, 89 que tú metes, pues sí, cabrón, no vale la pena contratarte, cabrón. Tú lo dijiste, ahora sí estás en lo cierto, cabrón.